La Riqueza de la Tierra No hay un destino más hermoso para el hombre que el disfrute de los dones de la vida Es mejor vivir en la cosecha que en las penurias que provocan las heridas Por el corazón del algodonal, cual cosechero con su sombrero grande Como yo cosechando el amor en el medio del paisaje El viejo río que va cruzando el amanecer Como un gran camalotán lleva la balza en su loco baile Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y montarás Prenderá en mi sangre con un roco zapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte Plomo en el río quieto que va atravesando el monte El alba pesa en los ojos del cosechero dormido Y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte Plomo en el río quieto que va atravesando el monte De corrientes vengo yo Barranqueras ya se ven Y en la costa un acordeón Con gimiendo basulento chamamé rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco que brachera y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco zapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo Gracias por ver el video